Música Profesor, instructor y productor de Fundarte y estamos aquí en la Casa de la Cultura Simón Rodríguez esta tarde haciendo con los niños y niñas que van a participar en la muestra de Fundarte el 18 de noviembre con toda la actividad de los talleres de cierre de talleres de Fundarte estamos haciendo las máscaras para el baile de la Zaragoza manifestación tradicional que se hace en Sanar Estado Lara y que es uno de los bailes que van a presenciar los que vayan a visitarnos ese 18 de noviembre allá en el Teatro Municipal al lado de la tarde esta actividad está junto con los padres y los niños para aprender a hacer estas máscaras hay diferentes técnicas de hacerla con barro, con cartón, con tela metálica nosotros vamos a hacer con la técnica de la venda de yeso se hace del molde, el molde realmente sale del rostro de los niños y ahí se hace un vaciado y ahí se hace la cantidad de máscaras con la técnica de papel macho y bueno, contentísima porque esto es lo que se debe hacer todos los días porque lo que necesitamos es cultura, ¿verdad? y bueno, gracias a Maduro que está haciendo esta iniciativa para los niños y bueno, contentísima, súper feliz ¿de invitación a aquellas personas, a todos los vecinos del sector para que se integren a la casa? bueno, la invitación es para que vengan y participen con sus niños así como estamos haciendo nosotros que es para que los niños se mantengan en actividad que eso es lo que queremos porque ese es el futuro con buena cultura y con buena sabiduría eso es lo que quiere Venezuela ¿cómo te llamas? Aranza Aranza, ¿qué estás haciendo aquí hoy? Haciendo la máscara ¿me gusta? ¿cómo te llamas? Nicolás ¿qué estás haciendo aquí? para hacer la máscara de Zaragoza ¿bajas a bailar? sí ¿cuándo vas a bailar? el 28 de diciembre así se baila la Zaragoza alalai, 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 Zaragoza alalai, 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 Zaragoza ¡oh, ja, ja! ¡Juntos! ¡Jajá! ¡Vamos! Venezuela, sí, señor